Gentes del mundo somos Anonymous Gentes del mundo somos Anonymous ¿Qué es esto? Se preguntarán algunos, los más nuevos, esto es un movimiento independiente que pretende mostrar al mundo quien es Anonymous y lo que protege, haciendo uso de tácticas generales de difusión se pretende llegar a mover un gran número de personas para así poder demostrar nuestro poder que tenemos el control, que el pueblo está hola aquí para recordarle al gobierno que estamos aquí que nosotros los hemos elegido y queremos que hagan su trabajo Mi idea y la de algunas personas es crear una lista de acciones para ese día avalados por la cantidad de gente que se una al grupo y, por supuesto la cantidad de gente que esté de acuerdo con estas ideas para su posterior publicación en el muro de Anonymous para su aprobación Podemos basarnos en la clásica operación Paperstorm esto es, publicar el movimiento por todos los medios posibles carteles, redes sociales, etc. Se esperan vuestras opiniones El conocimiento Es libre Somos Anonymous Somos Legión No perdonamos No olvidamos Esperadnos